Muy bien, para agencia de noticias derfe, derfe.ar y para el municipal portal de noticias elmunicipal.com.ar. Vamos a charlar con el historiador Alejandro Olmos Gaona, él es autor de Deuda o Soberanía. Alejandro, te saluda Andrés Batistela desde Santa Fe, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias Andrés por esta nota. No, gracias a vos nuevamente y vamos a arrancar por algo que estaba leyendo un poco en tus redes sociales, una advertencia que hiciste sobre el gobierno que estamos atravesando, el de Javier Milley, donde por un lado Milley nos dice que hay en teoría déficit cero, que están equilibrando las cuentas, y por otro vos estabas mencionando que la deuda pública creció de una manera sideral en estos siete meses. Exactamente, lo que pasa es que Milley es un gran mentiroso y dice algunas cosas y oculta otras. Entonces, reiteradamente, ha hablado de que se consiguió superávit financiero en enero, febrero, marzo, abril, y no se sabe todavía, mayo y no se saben las cifras de junio, que en pesos son alrededor de casi cuatro millones y cuatro billones y medio de pesos, billones, de los cuales pagando interés y a la deuda quedaron reducidos a un billón y medio alrededor de mil mil cuatrocientos millones de dólares, o sea, un ahorro de mil cuatrocientos millones de dólares que ha sido festejado por funcionarios del gobierno, por muchos periodistas, por muchas veces, bueno, por fin, después de tantos años. Ahora, sobre la deuda no se habla nada. No. Es decir, no hay ni una palabra en los medios, el presidente no dice nada, y acá el problema es cómo la van a enfrentar y cómo se va a pagar, porque en enero creció diez mil seiscientos centíduos millones de dólares. Dólares. En febrero cinco mil doscientos cincuenta y nueve. En marzo creció dieciséis mil millones. En abril once mil. En mayo creció veintiún mil. Y ahora, en último mes de junio, creció seis mil ochocientos. En total, en estos seis meses, creció sesenta y cinco mil millones de dólares, que ha llevado a la deuda total, de la deuda pública total, a más de cuatrocientos cuarenta mil millones. Ahora, ¿cómo se va a pagar? ¿De dónde van a sacar los fondos? Porque el año que viene hay vencimientos por quince mil millones de dólares. Y ahora, según el ministro Caputo, tiene asegurado el pago de unos bonos. Pero, ¿qué va a pasar? Han llevado ahora las reservas de una parte de reservas de oro al Banco de Inglaterra. Según, primero, en el mayor ocultamiento. O sea, no es que fue algo transparente, vamos a hacer tal operación. No. Entonces, ante la denuncia de Sergio Palazzo de la asociación bancaria, le dijo que había habido una transferencia de reservas de oro al Banco de Inglaterra. Ahí el ministro no tuvo otra alternativa que reconocer. Pero dijo que es para generar ganancias. La realidad, y esto lo ha dicho más latón también, es que esto es simplemente, te entrego reservas, necesito plata. Si no te puedo ver la plata, se van a quedar con la reserva. Y en este momento, además, existe otro riesgo. Como la Argentina tiene muchos problemas en el CIADI, tiene este problema con Burford por el tema de YPF. Y además, hay fondos buitres que han accionado contra la Argentina por alrededor de dos mil quinientos millones de dólares. Esas reservas pueden eventualmente ser embargadas. O sea, hay un riesgo. Pero bueno, parece que el gobierno nada de esto le importa. Y siguen adelante con las ficciones, con los discursos. Sí, discursos que evidentemente tienen más mentiras que verdades. Y si vamos un poco a la historia, ya aprovechándote y yendo a lo que es tu libro, Deuda o Soberanía, Alejandro, para preguntar si esto, ¿acaso hay un plan sistemático en la Argentina de estar eternamente endeudados para todo el tiempo tener que estar atados a intereses extranjeros, a las multinacionales, al gran poder económico o internacional? Siempre parece que tenemos que estar yendo al pie y de rodillas hacia intereses de otro lado y nunca podemos nosotros hacer lo que queremos con nuestras riquezas o con la plata que generamos. Bueno, mira, la Argentina nació endeudada a través del empeño de Ovari de 1824. Y después hubo procesos de endeudamiento, pero que sirvieron para generar emprendimientos productivos, para extender las redes carrocarriles. Es decir, hubo cosas que se contrató con deuda, pero la deuda sirvió. El problema es que a partir de 1976 empieza un proceso de endeudamiento simplemente para favorecer a determinados grupos concentrados. Un proceso que después que se va a la dictadura militar sería acentuado por los gobiernos democráticos sin que ninguno lo parara. Es como que el tema de la deuda es como un sistema que opera en beneficio de unos pocos que siempre quieren que la Argentina esté endeudada y que siempre tenga que pagar intereses. Ahora, no solo la Argentina, esto ha pasado en Brasil, en Uruguay, ha pasado en el Ecuador, cosa que conozco porque yo soy auditor de la deuda ecuatoriana, donde los procesos son parecidos. Lo que ocurre es que en la Argentina hay una serie de circunstancias que tienen que ver con que en Brasil hay una enorme deuda y hubo una enorme deuda que de alguna manera fue cambiada deuda externa, deuda interna, pero en Brasil eso generó riqueza. En la Argentina no generó absolutamente nada, sino beneficio para los privados. Entonces, y un ejemplo claro, es que la mitad de la deuda que dejó la dictadura, deuda que pagamos y pagamos y pagamos y financiamos, era deuda de empresas privadas, que en 1982, a través de decisiones de tres presidentes del Banco Central, Ejidio Vianela, Domingo Cabal y Rubén González Solar, decidieron transferírsela a toda la Comunidad Argentina. No deudas que eran reales y que el gobierno podía hacerse cargo para evitar que la empresa se fuera al diablo, que quedaba gente. No, no, deudas justicias como lo probó una auditoría que ordenó a ser el ministro de Economía de Alfonsín durante su primera gestión. Claro. Ahora que tenemos la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que la toma este mismo señor que hoy es ministro de Economía, el Toto Caputo, el Messi de las finanzas y todo lo que nos han vendido, que el mismo Javier Milley criticaba cuando él era panelista de televisión, decía que Milley, que Milley, que Caputo y Sturzenegger eran responsables de lo que fue la debacle 2018 y en aquella conferencia famosa del 28 de diciembre, y hoy los tiene adentro de su gobierno. Entonces, ¿qué cambió? Cambió Milley, Sturzenegger y Caputo, ¿siguen siendo y haciendo lo mismo? Sturzenegger y Caputo son los mismos. Lo que pasa es que la incoherencia de Milley. El otro día estuve diciendo una nota, no me acuerdo de quién, donde decía que Milley no tenía idea de que iba a ser presidente. Entonces, no tenía equipo, no tenía nada. Claro, cuando lo eligieron, por una serie de circunstancias, no vamos a discutir acá, es decir, tuvo que ver qué hago. Y ahí empezó a llamar a gente que le suministró el macrismo, donde Sturzenegger le preparó esa mega ley de seiscientos y pico de dos artículos, que no reducía la tercera parte, perdón, Sturzenegger, con un conjunto de estudios privados para favorecer los intereses que representan. Y después, el mago Caputo, que fue presidente del Banco Central y firmó el stand-by del 2018, condujo ovne, y además de eso, que emitió en un cien años, y que es un hijo conocido de la Argentina. Ahora, yo podría hacer muchas definiciones sobre lo que es Caputo, pero yendo a alguien que lo conoce muy bien y que sabe cómo ha operado el exterior, que es Alejandro Werner, que fue director del hemisferio occidental del Fondo Monetario, en un libro que publicó el año pasado, cuenta que cuando le informaron que Caputo iba a ser presidente del Banco Central, lo llamó a Duhovne y dijo si estábamos locos, porque Caputo podía ser un buen operador financiero, dedicarse a esto de las subas y bajas de la bolsa, de los títulos, pero ser presidente del Banco Central, es decir, si no conoce nada del sistema monetario para manejar este tipo de cosas. Pero bueno, hoy es el ministro que está tratando de ver cómo arregla todo este espelote, que no se sabe a dónde va, porque uno ve que acá no hay ningún plan, entonces dice una cosa, después dicen otra, me voy a cortar las manos antes de aumentar los impuestos, los aumentaron, me voy a cortar las manos antes de hacer las intervenciones que hacía el kirchnerismo, están interviniendo para tratar de esplenar un montón de variables. Entonces, claro, cuando vos llegás a ese grado de incoherencia, ¿cómo podés imaginar que va a ser el futuro? Indudablemente, nada bueno. Claro. ¿Cuáles son los peligros para nuestros intereses soberanos de la aprobación en la ley bases de este capítulo del rígido, el régimen de incentivo a las grandes inversiones? Mirá, el problema de la ley y esta base tiene dos pruebas. Primero, las facultades delegadas que se hagan al presidente para que haga lo que quiera en determinados grupos. Porque si bien en la ley bases se establece que hay una serie de instituciones del Estado que no pueden ser desprivatizadas, pero sí, el presidente tiene facultades para desguasarlas, para financiarlas, para transformarlas, como lo está haciendo ahora con lo que era la Agencia Federal de Inteligencia. Ahora, a través del RIGI, como al presidente Milley no le interesa de dónde vengan los fondos, lo ha dicho claramente, que no le interesa el origen de esos fondos. O sea, esos fondos pueden venir el narcotráfico, el lavado. Es decir, existe la posibilidad de que la Argentina se ha convertido en un paraíso fiscal, pues cualquiera que tenga fondos que no ha declarado en ninguna parte, venga acá y los blanquee. Y por otro lado, esa ley determina que hay inversiones que se van a hacer y hay incentivos para que los inversores, como se hizo en la década del 90, se lleven toda la plata que puedan. No es que generan un emprendimiento, reinvierten las ganancias. No, no, hay toda una escala para ver qué es lo que van a hacer. Pero claro, como esto está inmerso dentro de un sistema donde se va a modificar la legislación laboral, donde el presidente confía, lo ha dicho claramente, que la única posibilidad de la Argentina es el capital privado. Y yo, a través de mis investigaciones, he visto que, salvo empresarios patriotas que han invertido en la Argentina, que han desarrollado determinadas cosas, hay otros, los más grandes, que lo único que les ha interesado es maximizar sus ganancias, transferirlas al exterior y dejar algo acá en la Argentina para decir, bueno, estamos haciendo algo. Por eso muchos han transferido sus casas matrices a otras partes, por eso un gran proveedor de servicios que ha ganado millones como Galperín, se las tomó al Uruguay. Entonces, eso de patriotas que tienen nada, simplemente son los que supuestamente, los capitanes de la industria, los que motorizan las cosas, pero si escarbás un poco te das cuenta que, es decir, nada de eso hay. Claro. Volviendo al tema de la deuda que charlábamos al principio, porque mencionaste que, bueno, que vamos a tener, que tenemos ya algunos problemas en el CIADI, y tenemos problemas también de sufrir algunos litigios en tribunales extranjeros en los próximos años. Agregado esto, ¿tenemos problemas para, en un corto o mediano plazo, poder salir de este abogado financiero que tenemos, o pensar en una moneda fuerte, salir del cepo, por ejemplo, hoy, ¿lo ves imposible o no? Mirá, yo no soy futurologo, pero en principio veo que el problema de la deuda en este momento es insolucionable. La deuda es imposible de pagar. La Argentina no tiene la menor posible para esa deuda. Primero que el origen de deuda es una deuda furia. Segundo, como te dije, hay un gran componente de deuda privada y nunca se le reclamó a los privados la plata que el Estado pagó por ellos. En cifras a diciembre, ese dinero que la Argentina pagó son 156 mil millones de dólares. En que, por supuesto, esto se silencia, porque, claro, eso sería poner en evidencia a estos señores que permanentemente hablan en los medios, hablando de que hay que favorecer el capital privado, garantizar la seguridad jurídica, etcétera. Ahora, no solo no hay dinero para eso, sino que además de que no hay dinero, hay que volver a negociar con el Fondo Monetario. Dicen que Caputo quiere pedirle al fondo 10 mil millones de dólares. Yo no sé, no creo que el fondo le dé más plata de la que ya dio y mucho más cuando el presidente está en este momento tirándole misiles a uno de los responsables de la parte argentina del fondo, Rodrigo Valdés, que es director del hemisferio occidental del fondo. Es decir, yo lo veo extremadamente difícil a esto. No sé si saldremos o no del sector. En este momento, sería supuestamente, creo que muy peligroso, porque hemos visto que el presidente, es decir, la dupla Caputo Bausilli, socios en una gran consultora Anker, es decir, tiene una conferencia en prensa. ¿Cómo les respondió el mercado? Subiendo el riesgo país, subiendo el dólar blue, etcétera. Después empezaron a nuevas declaraciones y siguió esto. En este momento, el blue está ahí, pero con una enorme brecha respecto al dólar oficial. Ellos insisten que van a seguir con esa tablita de evaluatoria, no sé si lo van a poder hacer. Ahora, como si se vuelven para atrás, tiene cara de cemento para no reconocer que se equivocaron, entonces es difícil saber en el futuro lo que van a hacer, porque además las contradicciones son evidentes y se dan en cosas pequeñas, como esto de que un conjunto de jugadores hizo un canto, que bueno, no era una cosa tampoco para decir una gran trascendencia, y ahí salieron a eyectar un funcionario, salió la vicepresidenta de la república a decir que Francia era un país colonialista, el presidente dijo que nadie se iba a atrever a cuestionar mi ley, y después la hermana fue a pedirle disculpas al presidente de Francia, al embajador de Francia. Bueno, sí, esto pasa casi de comedia, si no fuese que depende el futuro también y el porvenir de todos nosotros, ese es el tema. La última pregunta, Alejandro, entonces tenemos el frente externo, un desastre, y el frente interno, por lo que nos decís de la deuda pública en pesos también, el saneamiento del Banco Central, que nos dice mi ley en las entrevistas, o que le dice a Fantino, a Jonathan Viale, a Trebuque, etcétera, ¿es sanata? Claro, lo que pasa es que él habla con periodistas que no les repreguntan, que se conforman con lo que él les dice. Ahora, yo desendeudo al Banco Central, pero endeudo al Tesoro, no es que desendeuda al banco, el banco queda perfecto, no, no, y no pasa nada, no, no, estoy transfiriendo una deuda a otra. Ahora, ¿cómo voy a pagar la otra? No sabemos. Entonces, estamos en un mundo de ficciones, y como el presidente Milley maneja tres o cuatro cosas que las tira, y después insulta, descalifica, es decir, es una figurita que muchos periodistas se ve que le tienen miedo, por eso no le quieren repreguntar, y tira eso, y bueno, se conforman, eso trasciende a los medios, y los me dicen, bueno, no, el presidente dijo esto, va a hacer esto, pero la realidad económica es que las compras en los supermercados han bajado en abril, en mayo, en junio, siguen bajando, la pobreza ha aumentado enormemente, es decir, todas las variables, el tema de las pymes también, es decir, acabo de ver que hay 160.000 puestos de trabajo entre públicos y empleados que se perdieron, que eso también habría que analizarlo, porque el Banco Central informó que había 330.000 puestas sueldos dadas de baja, si se dieron de baja, es porque esos sueldos desaparecieron, si se despatieron esos sueldos, es porque ese trabajo ya no existe más. Entonces, ¿cómo puede funcionar una economía con estas variables? Claro. Alejandro, te agradecemos por estos minutos con la agencia de noticias de ERF de Santa Fe y quedamos en contacto para alguna futura charla. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vos. Hasta la próxima. Chau, chau. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!